Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alberto Cuello y en este video les voy a hablar acerca de los microorganismos zoonóticos. Los microorganismos zoonóticos son aquellos que afectan a los animales, microorganismos que infectan animales y que pueden llegar a infectar al hombre por equivocación, por error. El microorganismo puede emigrar de esa especie al hombre. Miremos en qué consiste esto. Dentro del contenido vamos a hablar de algunos vacilos gran negativos zoonóticos como el género Bruselas, género Francicela, género Yersinia, Pasteurella y vamos a hablar también de algunos vacilos ácido-alcohol resistentes y otros géneros como Nocardia, Antinomyces, género Micoplasma, Clamidia, Riquexia y Micobacterium. Entonces miremos los vacilos gran negativos zoonóticos y hablemos del género Bruselas. Este género Bruselas se da en honor al médico David Bruce, que en esta época en 1887 identificó el agente causal de la fiebre de Malta. Hay 6 especies de Bruselas. Tenemos la Brusela Abortus que infecta al ganado. Tenemos la Brusela Canis que infecta a perros. Brusela Melitensis que infecta a cabras y ovejas. Brusela Neotomay que infecta a ratas. Tenemos la Brusela Obis que infecta a ovejas. Bruselas Suiz que infecta a caballos, cerdos, cabras, renos y roedores. Las Bruselas son cocobacilos gran negativos, así que van a tomar la coloración rojo fucsia con la coloración de gran. Crecen con lentitud en los medios de cultivo. Su crecimiento va a tardar entre 5 a 10 días o más. Son microorganismos aerobios estrictos. No forman esporas y no contienen cápsula. Producen ureasa y H2S en su metabolismo y se pueden clasificar de acuerdo a biovares. Los mecanismos de patogenicidad del microorganismo Bruselas son. Ellos pueden sobrevivir dentro de los macrófagos. Tienen 3 antígenos de superficie. Dos de ellos se expresan de forma S, quiere decir lisa. Y uno en forma R, quiere decir rugosa. La Brusela Melitensis expresa el antígeno M de Melitensis. La Brusela Suiz expresa el antígeno A por abortus. Y pequeña cantidad del antígeno M. Y la Brusela Canis y Brusela Obis expresan el antígeno R por rugoso. La Brusela cuando ingresa a la célula es fagocitada por los macrófagos. Y estos glóbulos blancos crean una vacuola fagocítica. Pero la Brusela sobrevive dentro de ellos. Y luego se empieza a multiplicar dentro de esa vacuola hasta que destruyen la vacuola, logran salir de ella y dañan el glóbulo blanco. Como el ciclo de infección de la Brusela. Los humanos se contaminan de la siguiente manera. A la ingestión de carne contaminada, crudo o mal cocida. O también el consumo de leche no pasteurizada por contacto con tejidos o líquidos corporales de animales infectados. Mediante cortaduras o inhalación al trabajar con ellos. Por esto se llama enfermedad de los veterinarios o enfermedad de los mil síntomas. La Bruselosis. Antecedentes de examen físico. Tenemos la Bruselosis subclínica. En esta encontramos fatiga, cefalea y se tiene antecedentes de tener contacto con productos crudos o animales. Tenemos la Bruselosis bacterémica. Con frecuencia se debe a Brusela melitensis. Produce fiebre que va y viene y por eso se conoce con el nombre de fiebre ondulante. Tenemos la Bruselosis serológica. Esta presenta síntomas leves por consumir productos crudos como leche o queso. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? La Bruselosis localizada a menudo se presenta por Brusela melitensis o Brusela suiz. Los síntomas son siebre, cefalea, artritis. Se forman granulomas en hígado, médula ósea, vaso y otros tejidos linfoides. Bruselosis crónica. Se presentan numerosas exacerbaciones y revisiones en el curso de meses o años. En algunos casos, hasta 20 años, encontramos úlceras en piel, hepatitis, meningitis, acceso hepático y endocarditis. El laboratorio. La especie de Bruselas son muy infecciosas en el laboratorio. Se puede realizar cultivos y también pruebas serológicas rápidas. Para el tratamiento se utiliza un régimen de terapéutica combinada. Se puede utilizar tetraciclina por 3 semanas y streptomicina por 2 semanas. O también se puede utilizar streptomicina más minociclina o doxiciclina. Doxiciclina marrifampicina o strepsona marrifampicina. Hablemos ahora del género francicela. Egeno francicela debe su nombre en honor al Dr. Edward Francis, quien recibe el premio Nobel. Quien demostró que el microorganismo causaba una enfermedad similar a la peste. Y también causaba la fiebre de la mosca del venado. Esto ocurre en el condado de Tulares, en California. Y por eso la llamó francicela tularensis. Es la única especie que causa enfermedad en humanos y también se le conoce como fiebre del conejo. Es una bacteria intracelular facultativa. Un cocobacilo gran negativo. Los cultivos de francicela tularensis se dividen en 3 biogrupos. El primero tularensis grupo A de Hellison. Transmitida por artrópodos y animales. El segundo peleártica grupo B de Hellison. Transmitida por agua. Y la 3 nobicida. No es muy común. Solo infecta niños y produce enfermedades granulomatosas. Mecanismos de patogenicidad. Posee polisacáridos. Es un microorganismo capsulado y puede sobrevivir dentro de los macrófagos. Los microorganismos se acumulan en tejido linfoide y el paciente experimenta explenomegalia y bubas. La tularemia suele confundirse con la peste cuando se observan bubas. La infección se produce al ingerir o tener en contacto con una lesión con la francicela tularensis. Y luego dependiendo la respuesta inmunológica se desarrollará la patología. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? La tularemia se presenta en 5 formas. Tenemos la primera, tularemia ulcelorandular. Se presenta luego de 48 horas que el microorganismo ingresó por una cortadura, rascadura o piquete de insecto. Se transforma en una pápula que se inflama y produce comezón. Produce fiebre, escalofríos, cefaleas, mialgias y esplenomegalia. Los ganglios se inflaman y drenan y pueden transformarse en bubas. La tularemia tifoide. Las personas se contaminan tras ingerir carne contaminada crudo mal cocida. La patología inicia con fuerte dolor de espalda, fiebre, anorexia y escalofrío. Se presenta tos no productiva y erupción maculopapular acompañada de náuseas, vómitos y dolor abdominal. En algunos casos puede ocurrir septicemia. Tularemia oculoglandular, orofaringia o pulmonar. Los pacientes se infectan al entrar en contacto con las conjuntivas con gotas de material contaminado, o sea, aerosoles, con el microorganismo. Se produce una pápula en la conjuntiva y después pasa a formar un granuloma, como lo conservamos aquí en estas fotografías. ¿Qué observamos en el laboratorio? Se cuenta con el cultivo, pero solo si tenemos cámara de flujo laminar. Se siembra en agar chocolate con atmósferas modificadas de dióxido de carbono y se puede realizar la prueba rápida de aglutinación. ¿Cuál es el tratamiento? Administrar aminoglucosidos. El antibiótico de elección es la estrectomicina, pero la gentamicina también tiene su utilidad. Miremos el género Yersinia. Existen 11 especies de Yersinia, pero solo 3 causan enfermedad en humanos. Tenemos la Yersinia enterocolítica, tenemos la Yersinia sedotuberculosis y la Yersinia pestis. Las dos primeras ocasionan intoxicaciones alimentarias y son microorganismos que se caracterizan porque presentan movilidad. La Yersinia pestis es la que causa la peste, peste bubónico, peste negra, y es un microorganismo que es inmóvil, no tiene movilidad. Desde el viejo testamento se empieza a hablar de la peste. La primera pandemia de peste registrada fue en el año 242 después de Cristo, y llegando al año 600 después de Cristo ya existían más de 100 millones de personas que habían muerto de peste. La Yersinia pestis es un vacilo gran negativo pleomórfico, cuando se tiñe con guienza o guayson se asemeja a un alfiler, crece en medios de cultivo estándar para enterobacterias. O sea que los mismos medios de cultivo para enterobacterias sirven para el crecimiento de la Yersinia. El esquema del ciclo de la peste es el siguiente, tenemos un ciclo enzoótico, o sea que se da en roedores silvestres. Entonces un animal de estos silvestres infectado, infecta a una pulga, o sea la pulga se alimenta de ellos, le chupa sangre y le infecta la pulga. Luego esta pulga infecta a otro, y de este animal puede pasar a otra pulga o directamente al hombre, o la pulga, otra pulga infectada puede infectar un animal doméstico, un ratón doméstico, o sea los ratones que habitan en las viviendas, que son plagas, puede infectar a un animal doméstico como un gato o un perro. De estos pasar al hombre o la pulga directamente picar a una persona, fíjense que tiene un ciclo de vida bastante complejo, bastante complejo. Y sin embargo se presentan los casos de peste. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad de la Yersinia? Los antígenos de la Yersinia se encuentran codificados en plasmidos de virulencia, que son el PST, LCR y TOX. Entonces miremos cuáles son los antígenos que codificados por el plasmido PST produce pesticida y activador del plasminógeno. Estos hacen que se coagule la sangre en el estómago de la pulga y esta rejurgite la Yersinia mientras se alimenta. O sea que la pulga mientras se está picando, entonces la sangre que ella está succionando se coagula en el estómago de la pulga. Y la pulga rejurgita y encontrando en ese vómito se encuentran las Yersinia y de esa manera como ella está infectando, tiene contacto con vasos sanguíneos, infecta a la persona o al animal del cual ella se está alimentando en ese momento. Y de esa manera es como se transmiten las Yersinias. Bueno, ¿cuáles son los factores codificados sobre el plasmido de respuesta baja concentración de calcio? Tenemos el SR. Estos codifican proteínas de membrana externa que son JOX, JOB-E, JOB-K, JOB-L y JOB-M. Y estas ayudan al desarrollo rápido de la Yersinia en los tejidos. A que la Yersinia se reproduzca con rapidez en todos los tejidos donde esté infectando. Y también codifican el antígeno V y W. ¿Qué factores codifican el plasmido tox? Exotoxina murínica y la cápsula. Y los productos cromosómicos son lipoporisacáridos, pérdido de pigmentación F y proteína INEB y A y L. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la Yersinia? La peste tiene tres formas clínicas. Tenemos la peste bubónica, peste centisémica y peste neumónica. Hablemos de la peste bubónica. En este vamos a observar la triada conjuntivitis, fiebre alta y bubas. Esto es típico de la peste bubónica. Se presenta dos a seis días después de ser picado por una pulga. Se presenta fiebre, malestar general, confusión. Luego la Yersinia llega a los ganglios linfáticos donde produce inflamación y bubas que son muy dolorosas. La congestión de los vasos sanguíneos oculares produce conjuntivitis. Estas son las famosas bubas, este tipo de lesiones. Tenemos la peste centisémica. Esto ocurre como extensión de la anterior. En algunos casos se presenta sin bubas. Tenemos la peste neumónica. Estos sujetos experimentan neumonía hemorrágica acompañada de insuficiencia respiratoria. En el laboratorio se puede analizar la muestra de esputo o aspiración de las bubas. Y también se puede hacer pruebas de anticuerpos fluorescentes. Lo ideal es iniciar el tratamiento con antibióticos 12-15 horas después de los primeros síntomas. El antibiótico de lesión es la streptomicina. Pero se puede usar cloranfericol, gentamicina o tetraciclina. Miremos el género pasteurela. Aquí tenemos la pasteurela multósida. Es un vacilo gran negativo, no hemolítico. Se cultiva en medios entéricos. Es oxidaza positivo y catalaza positivo. La fuente de infección es arañazo o mordida de perro o de gato. Como se da la patología, hay una infección dolorosa en la mordedura localizada. Los ganglios regionales se inflaman y drenan. La infección disemina, causa artritis, sinovitis u osteomielitis. Algunos pacientes pueden presentar sepsis. El tratamiento de utilizar penicilina G, dociciclina o amoxacilina más clavulonato. Aquí podemos observar la mordedura. Y el microorganismo en la coloración. Miremos el género nocardia. Son vacilos gran positivos filamentosos. Se encuentran en el lodo. La patología va a ocurrir neumonía o bronconeumonía. Algunos pacientes presentan derrame pleural. El diagnóstico. Se visualizan las nocardias en los cultivos y se cultiva en medios paramicobacteria. El tratamiento es trimetropinsulfa, sulfonamidas, cestriaxona y amicacina. En este gráfico podemos ver la coloración de grande de las nocardias. La neumonía. Las lesiones que producen las colonias en el agar. Miremos el género actinomises. El actinomises israelí son vacilos gran positivos. Son aerobios facultativos. Y al microscopio forman filamentos como se observa en esta gráfica. ¿Cuál es su fuente de infección? Este microorganismo es habitante de la orofaringe. Pueden haber traumatismos. Intervenciones quirúrgicas o trabajos dentales. Podrían ocasionar esta infección. Produce excesos destructivos en los tejidos conectivos. Las lesiones quedan con material granulomatoso. Y las lesiones drenan un material purulento. El tratamiento se puede utilizar penicilina G o ampicilina. Aquí vemos la lesión típica. Como el granuloma. Y las colonias son muy parecidas a unas colonias por hongo. Pero siguen siendo bacterias. Miremos el género micoplasma. Micoplasma neumonia. Ocasiona la neumonía atípica primaria. Y la tracheobronquitis. Micobacterium genitalis. Micobacterium ominis. Ureplasma oralítico. Estos se relacionan con uretritis no gonocóxica. ¿Cuáles son sus características? Contienen colesterol en su membrana. Carecen de pared células rígidas. Son móviles. Y las colones tienen apariencia de un huevo frito. Como observamos en este gráfico. Tiene un crecimiento lento. 8 a 15 días. Produce hemólisis beta. Es un patógeno extracelular estricto. Produce adhesina proteica P1. Se identifican también por pruebas inmunológicas. En Estados Unidos se reportan 12 millones de infecciones cada año. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Observamos fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de oído. Y el tratamiento se utiliza la eritromicina. Aquí está el empiema. Aquí observamos las colonias. La neumonía típica. Y la inmunofluorescencia. Miremos el género clamidia. ¿Cuáles son las generalidades de la clamidia? Estos microorganismos son intracelulares. Son gran negativos. Presentan dos plásmidos. Uno de clamidia tracomatis. Y el otro en clamidia citácea. ¿Cuáles son sus características? Este microorganismo presenta dos formas morfológicas. Los cuerpos elementales, forma extracelular. Y los cuerpos reticulares, que es la forma intracelular. Necesita tomar ATP de una célula que parasitan. Eso es importante. Necesitan tomar el ATP de la célula. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Las clamidias no se cultivan de manera rutinaria. Se necesita un cultivo especial en células McCoy. Y se puede hacer inmunofluorescencia para su diagnóstico. Aquí estamos viendo el ingreso de las clamidias a las células. Se forma una vacuola. Se multiplican dentro de ellas. Luego destruyen las células. Y son liberadas muchas clamidias. Que luego van a salir a infectar nuevas células. La clamidia trachomatis es una bacteria intracelular obligada. Causa infecciones prolongadas. Produce infecciones oculares y en los genitales. Las personas se pueden contagiar por medio de fomites infectados. Aquí podemos observar la coloración de gran. Donde se observan las clamidias. La clamidia trachomatis se relaciona con el linfogranuloma venereo. Y la uretritis no gonocóxica. En el trachoma las pestañas crecen hacia abajo. Y al interior de los ojos. Lo que rasga y daña las conjuntivas. Y puede presentar ceguera. Los lactantes se infectan en el canal de parto. Las clamidias. Podemos observar neumonía neonatal. Se presenta en los lactantes. Que nacen de madres que presentan infección vaginal. Y presentan una neumonía febril. Que ocasiona tos y respiración sibilante. La uretritis. Esto ocasiona enfermedad pélvica inflamatoria. Esterilidad. Embarazo ectópico. Parto prematuro. Y con frecuencia los pacientes. Padecen gonorrea. Cuando un paciente tiene infección por clamidia. Hablando del infogranuloma venereo. Con una infección de transmisión sexual. Se debe dar tratamiento también. Para aniceria gonorrea. Porque en algunos casos. La infección. Con la gonorrea es mixta. Pueden haber los dos microorganismos. También observamos el síndrome de Reiter. Y esta es la triada conjuntivitis. Uretritis. Y artritis reactiva. Esta última. Es una forma de artritis mediada inmunitariamente. Ocurre en un foco distal. Lejano de la infección. Y tenemos el infogranuloma venereo. Se observa en formas inguinales. Y anogenitorrectales. El infogranuloma venereo. Ocurre 1 a 4 semanas después de la relación sexual con la persona infectada. Hay ganglios inflamados y accesos. En el análisis de laboratorio. Hacemos frotis de mucosas. Análisis de suero para identificar anticuerpos florescentes. La regla de oro para el diagnóstico. Es el cultivo en células McCoy. El tratamiento es utilizado. Ciclina o acetromicina. Tenemos la clamidia citasi. Produce la citacosis o enfermedad del perico u ornitosis. Produce neumonía grave. Se transmite por aves pequeñas. ¿Cuáles son sus características? Las personas se contaminan al inhalar. Esa es contaminada. Los sujetos presentan fiebre, tos, dolor de garganta, mialgia, cefalea, vómitos y neumonía. Diagnóstico y tratamiento. Identificar cuerpos de inclusión, cultivo y la identificación de anticuerpos. El tratamiento se utiliza tetraciclinas. Clamidia neumonía. Es una frecuente infección del aparato respiratorio. Produce neumonía atípica, bronquitis, faringitis y sinusitis. El periodo de incubación de la neumonía es de aproximadamente 30 días o más. Hay faringitis, ronquera y fiebre. Como se realiza el diagnóstico, cultivo y identificación de anticuerpos para clamidia. Y el tratamiento se utiliza dociciclina o eritromicina. Miremos el género riquepsia. La riquepsia son vacilos gran negativos intracelulares obligados. Se divide en cuatro grupos con base a criterios clínicos y genéticos. Tenemos la riquepsia del tifo, riquepsia de la fiebre manchada, riquepsia del tifo, de los matorrales y las coxielas. La riquepsia normalmente vive en los ácaros, garrapatas, pulgas y piojos. Y pueden transmitirse a los humanos a través de la mordedura de estos agentes que succionan sangre. En el laboratorio podemos hacer cultivo y la identificación también se puede realizar por anticuerpos. Y el tratamiento se utiliza en tetraciclinas o cloranfenicol. Tifo epidémico El periodo de incubación va de 8 a 12 días desde la picadura del piojo. Luego se observa fiebre, cefalea, debilidad muscular, mialgia, dolor de espalda, de piernas, petequias, hemorragia, tos, diarrea y edema. En el tifo endémico o tifo murino, el periodo de incubación varía de 1 a 2 semanas después de ser mordido por una pulga infectada. Y se observa una erupción cutánea, náuseas, vómitos, tos, artralgia y malestar general. Tenemos la enfermedad de Brill-Sinsser. Es un encrudecimiento del tifo que aparece muchos años tras el episodio inicial de la enfermedad. Los pacientes presentan erupción y síntomas relacionados con el tifo. El tratamiento es doxiciclina o cloranfenicol. Muchas gracias. El tratamiento es doxiciclina o cloranfenicol. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido la información. Un abrazo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.